Muy buenas a todos Oye, realización, ¿y esto qué? Sí, esta música la estoy escuchando Ah, que queréis que improvise ¿Pero qué dices? Ah, que improvise sobre la música Good shit, nigga, good shit Vale, 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 es lo que queréis ¿No es lo que queréis? ¿Creéis rimas? ¿Creéis rimas? Vale, vale, vale Yo, yo A ver qué tal, a ver qué tal Yo, yo, mira chicos, os digo Lo que está pasando, que el Lefa se ha venido arriba Ha dicho que mejor forma que empezar que improvisando Yo, y te lo digo rápido, con mucha destreza En hecho, es que haces ahí en el suelo Alguien te puede tirar fácilmente un tiro en la cabeza Yo, y alguna gente también me dice que lo hago muy mal No pasa nada de eso, a mí me da igual Y aunque si queréis ahora, nos pintamos rápido Alguna armadura de metal, yo Y hay mucha gente que como dice que lo he hecho mal También lo hace con mucha pasión Os tengo que agradecer a todos la acogida de mis vídeos Con el corazón, yo Y hay gente que tiene pasión, yo que otra que tiene odio Venga, quédate ya la puta música Y que empecé ya el episodio Vale, vale, vale Muy buenas a todos chicos Soy Nefarius Y bueno, hoy estamos en el otro episodio de Ark Vale, he empezado así porque, no sé Me he venido arriba, vale Hace mucho calor, es de noche Me he tomado un par de cafés Porque tengo que grabar muchas cosas Y bueno, ¿qué cosa ha parecido? Ha sido un poco mierder, un poco caca Pero bueno, es para empezar la... Yo creo que está guay Vale, ¿qué vamos a hacer hoy chicos? Pues la verdad es que no tengo ni idea Primero vamos a... a ver, a Nexus Se habrá... se habrá quitado... A ver, la pintura de la cara Sigue todo rosa, ¿no? Sí, sigue todo rosa, vale Este no se ha ni conectado aún Es normal, a ver, porque está muy ocupado estos días Hemos estado trabajando mucho Así que vamos a poner otra vez esto aquí ¿Qué vamos a hacer chicos? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? No sé, no sé, no sé ¿Qué podemos hacer? A ver, a ver, a ver Argentavis, queremos pillar un Argentavis Vamos a pillar un Argentavis Si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no Ah, ¿qué queréis que le ponga el nombre a la rana? Vale, 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 vale Ok, good shit man, good shit Vale, vamos a ver Tenemos aquí la rana Nuestro pequeño Belzebufo del otro día Vamos a ver los comentarios del vídeo Vale Vale, vamos a ver los comentarios del vídeo Vale, pues ya tengo un nombre, vale Estoy mirando los comentarios del último vídeo Y un chaval, eh Gabi de Fast me dice Eres el puto amo Me pegas la risa cuando grabas con Nexus También sos buen youtuber grabando solo Sí, así campeón Vale, pues Gabi de Fast De Fast, de Fast, de Fast Gabi de Fast Vamos a ponerle el nombre a la rana Se va a llamar G de Fast ¿Qué os parece? G de Fast I'm furious Furious G de Fast and Furious Ya está, ya está Ya está, vale El nombre es tuyo Ala, ahí se queda la rana Vale, dijimos que íbamos a hacer A preparar, a ver Esto que ya te puedo Ya te puedo poner aquí Un poquito de peso Para que lo puedas llevar ¿O qué, compañera? Ha subido algo de nivel Pero no sé yo si esto ya ¡Uy! Ya la pude llevar, eh Fiesta En el último vídeo No me podía ni llevarla Por la rana Que estaba ahí tocha polvo Pero bueno Vamos a ver ¿Qué podemos hacer hoy, chicos? ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué podemos hacer hoy? No sé qué podemos hacer hoy La verdad Vamos a coger primero de todo A ver Vamos a salir fuera Cerramos esto Abrimos esto Cerramos esto Vale, está aquí el señor Cortez El otro día ¿Y dónde podemos ir Con este pequeño bicho? Llevo flechas para tamear Y nos llevamos el Del Teranodon Así que podemos mirar a ver Si podemos liar alguna guay Vale, vamos a ver Que por aquí Hay un carno Por aquí Vamos a ver Vamos a ver una vuelta Por aquí A ver quién nos ha encontrado Vale, he bajado aquí Porque estoy viendo aquí Que hay bastantes argentavis ¿Tú de qué nivel es, compañero? Nivel 68 Pues mira Me lo voy a pillar Voy a la gaza No más rico Hola ¿Qué tal? ¿Te puedo tamear, por favor? Si es que me des mucho por el culo Vale, vale Tú pégale a Vale, tú pégale a Señor Cortez Yo te voy a traer aquí En un momentico ¿Vale? Entre tú y yo Aquí de jajas ¿Vale? Madre mía Le estoy poniéndolo fino Me han explicado Un truco hoy ¿Vale? Para pillar muchísimo metal Que es hacer una cosa Con un Un follón de una Con un quetzal Y no sé qué más A lo mejor Lo traigo para algún vídeo Puede ser Ya me diréis A ver qué queréis que suba O sea, qué queréis que haga más Es que eso puede ser una idea No sé Truquillos así de arcas Y raros Puede estar bastante guay ¿Y tú qué? ¿Te vas a dormir o no? Oye Si no te quieres dormir Tú me dices Oye, Nefa Que no me apetece dormir hoy Y yo te digo Bueno, pues te vas a dormir igual Mira, mira ¿Está ahí como pillado? Vale, esa le he tirado un poco A la verga Madre mía El lagazo, ¿no? Compañeros, hoy Estamos hoy finos, finos No me va a hacer el día Y te vas a querer ir por ahí Sin ser tameado ¿Verdad, compañero argentavís? Te va a dormir No eres un árbol No te metas en el árbol Hola ¿Tú estás invitado a la fiesta? ¿A ti te han invitado? Madre mía El lag que hay hoy, chaval O sea Vale ¿Me puedes ir ahí Donde está mi argentavís? ¿Hola? ¿Cojones? Vale, pues me ha desaparecido el argentavís Muy lógico todo, ¿no? Me empieza a pegar Parece como que se había caído Y se ha quedado Creo que se habrá quedado por las ramas Arriba o algo Yo que sé Todo bugueado ¡Uh! Un argentavís no Pero lo que sí que puedo tener Es un sable de estos Que están Todo guapos Primo Y no tenemos ningún sable Creo, recordar Y si lo tenemos Pues otro Pues no pasa nada Vale, parece que ya vienen a por mí Este es nivel 12 No te quiero, copi Bueno, otro es nivel 40 El otro, ¿ves? A ti sí, yo te quiero Bueno, bueno Que me la lía, que me la lía, que me la lía Vale, me quedo quieto Estás pillado Ahí no me puedes hacer nada Tonto Vamos a pillar este nivel 40 Así en un momentico Míralo como me mira la cara ahí, eh ¿Dónde vas, sartorio? ¡Y se tira! ¿Dónde vas? Tú no me estarás vacilando ¿Qué cojones esto no ha salido? Vale, pues nada Pues muy bien todo Pues como se me rompa la ballesta Me voy a cagar en uno Que yo me sé ¿Pero para qué le estoy pegando? Vale, este se me ha dormido Y este no lo quería dormir Hola, por favor ¿Se me pueden parar de ir los animales A todos los lados? Por favor Así ya Entre amigos, ¿sabes? O sea, madre mía ¿Qué día está pasando hoy, tío? No quiero un sable de nivel 12 Espérate, espérate Espérate que aquí viene No, no quiero saltar Porque aquí viene la hostia Padre Y no quiero A ver, te quiero estar quieto ¿Dónde está el sable que había aquí, tío? O sea, acojonante El sable que se fue a su planeta Y desapareció Tío, por favor O sea Os lo pido, por favor ¿Pueden dejar de desaparecerme animales hoy? Eh, hola, por favor Eh, ya, ¿no? Ya está la broma Ya está Se me ha escapado un Argentavis Se me ha escapado el... ¿Qué crees, tío? ¿Pero qué le pasa hoy a la gente? Hola ¿Qué libre estás? Tío, por favor En esos días en los que sabes Que nada te va a salir bien Vale, cambios de idea, chicos Vamos a intentar Vale, si estoy hecho mierda Porque me he caído del pájaro ¿Vale? Como uno de mis alardes De grandísima Inigualable Sabiduría Vamos a meterle a verberecho Hola, verberecho Tengo que ponerte una cosa dentro ¿Vale? Y no es mi gran... Te voy a dejar eso ahí ¿Vale? Si te molesta Te jodes ¿Vale? Y esta montura de tenadón También Ah, que solo me caben 25 sardes Tú no serás listo ¿Verdad? Vamos a llevarnos el quetzal Un segundito Si puedo sacarlo de aquí Si no, pues oye Pues... Vale Vamos a llevarnos el quetzal Aquí al lado Un momentico Que quiero hacer Una cosica muy guapa A ver A ver Para maniobrar con esto Vale Vamos, vamos Vale Vale Vamos a bajar Con el quetzal Estamos aquí Y vamos a llenarlo De metal ¿Vale? Quiero llenar Vale Me he cagado Porque digo Madre mía Que me muero Saltando así Ya verás Tengo... Vale Tengo todo encima Vale Lo dicho Vamos a llenar el metal El de metal El quetzal Estoy improvisando Para esto Tato pagado Tato pagado chicos Vamos a llenar El quetzal De metal Porque quiero ir a farmear metal Porque necesitamos metal Tenemos bastante mal De existencias de metal Así que hemos hecho Un cambio ahí Drástico Sobre lo que vamos a hacer hoy Y vamos a ir a picar Vamos a ir a picar hoy Vamos a ir a picarlo ahí Todo guapo loco Porque como sabéis El metal no sale De los árboles Y entonces hay que ir a picarlo Y que mejor que con quetzal Estás tonto Vamos a ponerle Aquí que podemos llevar Vida Un poquito más de vida Vale Pues vamos con quetzal Estás tonto Yo creo que nadie se me va a acercar Con la torreta encima Y vamos a llenarlo Hasta arriba de metal Vamos a ir al puente De los gilipollas Esos que vinieron otro día Y ya sé que vale todo Pero bueno Es lo que hay Vale Mientras vamos para allá Voy a daros las gracias A todos chicos Porque la verdad Es que de corazón No me lo esperaba No me esperaba Que esto fuese tan bien Y que tuviese tanta gente Que le gustan mis episodios Y me gusta verme haciendo El tonto Y por eso un poco así especial Todo lo del primer episodio Y bueno Que me he empezado a hacer El episodio del rap este La improvisación Porque Es improvisación Pero Antes me lo pienso Un poquito Para como estructurarlo Y tal Que luego sale una mierda Así Porque a ver Soy malo ¿Vale? Soy malo Pero a mi el rap Me lleva gustando Desde que tenía Uso de la razón ¿Vale? Me acuerdo con 5 años 6 años Que mi primo me dijo Ah toma un disco de rap Y me veías a mi Con 5 años Escuchando letras de Casey O Que no entendía ¿Vale? O sea no entendía Ni la letra de lo que decían Pero ahí estaba ¿Vale? Escuchando ahí a Casey O A W Ahí hasta la muerte Y nada chicos Con eso me he criado Y así estoy de gilipollas Creo yo Un poquito tonto de la cabeza Por eso La Lo que me encanta El rap y todo esto Por eso Si habéis visto por ahí El vídeo de la Red Bull Batalla de los gallos Disfruté Disfruté como un puto crío Porque era la primera vez que iba Y llevo Años Pero años Y 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 años Viendo la Red Bull ¿Vale? O sea imagínate Si llevo años Que yo que sé Con 11 años Creo que Hace ya No me acuerdo Me acuerdo de De Un amigo me dijo Gua tío Voy a la Red Bull Batalla De los gallos de Barcelona ¿Cómo que la de Barcelona? Sí La de Barcelona En la que estuvo Invert Ahí con su Pelito Top Top Kinkies Ahí topinchos Estaba Brock Estaba Piezas Creo que ese año Fue el que ganó Piezas No me acuerdo Así que imaginaos La de años que llevo Metido en todo esto Y ahora lo que me Vamos Me vuelve loco Es el puto Rigi O sea el Rigi De siempre me ha gustado Porque soy una persona Muy tranquila Entonces El rollo así Tranquilito Ya me Me entiendes ¿Verdad? No Pero el Rigi Dansal Dansal Sobre todo El Rigi Dansal Me pone palote Por cierto ¿Qué coño me ha robado el metal? Este está vacío Pero bueno Ahí ha comido tal Así que nada chicos Otra vez os lo digo Repito 15 veces Si hace falta Muchísimas gracias a todos Por El apoyo de los vídeos Pensad Mira os voy a dejar una cosa Un dato ¿Vale? Según ya no tenéis vídeo No tenéis al día siguiente Pensad que yo vivo en un pueblo ¿Vale? En este pueblo tengo una conexión De Ni un mega de su vida Cada vídeo de Ark Es que tarda unos 25 minutos Pongamos 20 minutos Por ahí ¿Vale? Tarda una media de 3 horas En subirse ¿Vale? ¿Qué pasa? Si estoy 3 horas Subiendo un vídeo No puedo grabar No puedo editar Bueno editar si que puedo Pero Jugando ¿Vale? Porque si bajo cosas de internet Música y demás Ya no puedo Porque no puedo entrar a internet Entonces ¿Qué pasa? Es mucho tiempo Entonces lo intento poner de noches Que es lo que voy a hacer hoy ¿Vale? Para que tengáis vídeo mañana O sea Ahora no me entendéis Porque yo estoy hablando Esto es un lapsus temporal ¿Vale? Pero yo ahora estoy grabando Este episodio Tengo otro ya editado Y grabado Que es el que veréis El martes ¿Vale? Y este lo tendréis que ver El jueves en principio Sé que a lo mejor no Sé que no es mi culpa Chicos O sea Ya os lo digo Tengo un internet de mierda ¿Qué pasa? Que este fin de semana Vamos a estar en una LAN party Voy a estar con unos colegillas No voy a hacer nada más Ya veréis cosas Y veréis vídeos Y ahí Voy a tener un internet De esos que dices Que ponéis el vídeo Ahí Leete el botón No te da tiempo De escribir el título Que ya está subido Entonces voy a intentar Grabar muchos episodios Estos días Para tener ahí Vídeos ahí guardados Almacenados ahí Para poder subir ahí Todo de golpe Es lo que me molaría a mí Lo que tengo en mente ¿Vale? Entonces Por ese motivo Estoy ahora grabando Y hoy creo que me grabaré Un vídeo más Un par de vídeos más así No muy largos No muy extensos De treinta y pico minutos Pero como me paso hablando Hablando con vosotros Que es lo que más me mola Pues se puede hacer ¿Vale? Esta piedra Está saliendo ahí a tope Ya ves Ay, bueno Pues mientras rasteamos Aquí un poquito De De estamina Eh Nada Daros Veinte Es que no Es que no me lo creo Chicos O sea, yo no me lo creo El otro día Estoy jugando con suscriptores Al Al overwatch Y no me lo creo O sea, no sé No me ha dado la cabeza De que la gente me diga Hostia, Nefa Mola lo que haces No sé qué ¿Vale? Es el puto amo Y la verdad Nos gusta mucho lo que haces Te apoyamos a muerte Y sigue así O sea, no sé Se me hace muy raro Muy extraño Muy extraño Muy extraño No sé, llamadme el Tonto, raro No sé lo que queráis Pero se me hace muy raro Que todo esto Todo esto se me hace muy raro Además que estoy Diciendo que te cagas O sea No, a ver De altura no Mido 1.93 94 creo Por la última vez que me midí Pero eso Estoy flipando chicos De verdad Que es que es para flipar Vamos a pillar también Un poquillo de cristal Ya que estamos Es para puto flipar Lo que sois La verdad Sois una gran parte Para mí Era muy importante De mi vida Sé que suena un poco Curso y un poco raro Pero es la verdad La YouTube está haciendo Una parte de mi vida Bastante importante Y me mola Me mola muchísimo Muchísimo me mola Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Aquí estamos Picando cristal Mientras hablo con vosotros ¿Os molaría hacer algún directo? ¿Qué hiciste algún directo En el canal? Mmm ¿Os molaría? Pues a lo mejor En la LAN party Si me llevo el PC Cosa que sí que creo que voy a hacer Bueno Mejor hago Estaros atentos A mis redes sociales Estaros atentos A Twitter Sobre todo Twitter Que Twitter es donde más Interacción tengo con la gente Es lo que más uso Vamos a dejar que Recupero un poco Este también El compañero Que está un poco Lata ¿Qué? ¿Qué? Con la armadura de Iron Man Fije Madre mía Está ya viejete El pobre Está empezando a caducar Las latas a las dinas Bueno Un chiste malo Y nada chicos Y eso ¿Qué hora es? Por cierto Son las 12 de la noche ya ¿Vale? O sea No he cenado He medio comido Y nada Estoy dándole caña a los vídeos Todo, todo lo que pueda Porque esto es lo que me gusta La verdad es que no pensaba que O sea Ya hace unos meses ¿Vale? Nexus me decía Tío Nefa Tienes que subir vídeos Ya que me echas la mano a mí No sé qué Prueba a subir tus vídeos Tener tu contenido y tal Y yo decía Es que no sé si esto de YouTube Me va a gustar No sé qué Aparte que no creo que nadie vea mis vídeos Y vamos Me estoy tragando mis palabras Doblas Y lo que no son mis palabras Porque vamos Pues eso chicos Muchas gracias Los días sé que son muy pesados Y que os lo he repetido 15 veces Pero muchas gracias Vale, a ver He conseguido subir al Quetzal ¿Vale? He venido hasta aquí Y vamos a ver cuánto le podemos seguir metiendo ¿Cuánto tienes de peso? Compañero Vale Le puedo meter algo más De peso Aún bastante más ¿Te moverás así? Vale, sí se mueve Pero vamos a pillar otra Otra piedra más Vale, pensaba que el Quetzal Podría llevar más peso Pero ya veo que no Es una mierda de Quetzal Es un Quetzal Ofensivo Más que de farming Porque ya veis lo que tiene arriba ¿No? Esto puesto ahí arriba Esa pequeña torrequita Discreta ahí Que dices ¡Oh, qué rica! Pero bueno Así podemos pillar metal Más metal Más metal Más metal Y nada Pues eso chicos Vale, yo creo que Todo el metal que le hemos metido ya Yo creo que ya es suficiente Vamos a irnos pa' casa Y damos unos 800 de metal Más o menos Y esto va a ser un largo viaje Así que vosotros no lo vais a ver Vosotros lo vais a ver en cámara En cámara En cámara rápida This is my favorite part Right here Let's go Let's go Vale, pues creo que ya estamos en casa Este puente Este puente Creo que es muy Eh, pues No va a venir Viene todo el puente Este retrasado Este aquí Para saber dónde está nuestra casa Yo quiero decir Tengo pensado Vale, chicos Estoy pensando Digo O sea, vosotros no lo sabéis aún No lo he dicho Pero este episodio No, este episodio No, este Este metal Que estoy farmeando estos días Va a ser para hacer La casa del Hall of Fame El Hall of El Hall Hall of Fame El Hall Hall de la fama Vale Que es donde voy a dejar Las ranas Y todos los animales Las ranas Las ranas Las ranas Con vuestros nombres Así que Por lo cual Vamos a ir aquí Y vamos a dejar Ya el Quetzal Ahí dentro Metido Aparcado Doble fila Mirad que pasada Es una pasada Nuestra casa Por el subnormal Que nos pintó La casa toda de rosa Que no entiendo Qué pollas os pasa En la cabeza Por lo demás La casa está Oye Todo guapa Vale Vamos a pillar Metal, metal Aquí a punta Bala He pillado Solo 600 de metal O sea En serio O sea Vengo con un puto Quetzal gigante Y solo pillo 600 de metal O sea Esto es una tumbadora de pelo Este Quetzal Tiene una mierda Pero no El Quetzal No lo sé Pero yo tengo Una facilidad Para pegarme Y hostia Por todos los lados Es increíble Pues voy a dejar El episodio aquí Fíjate Antes Subimos Gamma En 3 2 1 Ahí estamos Yo creo que Queda hasta épico Y todo Ahí con toda la luz Vale chicos Muchísimas gracias A todos Como siempre Por ver el vídeo Y creo que me he ganado Vuestro like Con la improvisación Del principio Yo creo que sí Me lo he ganado Ha estado guay Ha estado guay Así que nada chicos Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Como siempre Otro día más Y nos vemos el próximo chicos Adiós Woo Chau